A ver, a ver, vamos, a ver, ¿dónde está la primera parejita? ¡Venga, venga! ¿Y dónde está ese compañero que saque a la damita bailar? ¡A la pista, a la pista! ¡Y ese compañero, vea, por ahí, eso! ¡Y dónde están los compañeros, por Dios, qué pasó! ¡Ese compañero ha hecho nada! ¡Vean! ¡Señor Armando! ¡Vean! ¡No uisín! ¡No uisín! ¡No uisín! ¡No uisín! ¡No uisín! ¡No uisín! Y te voy a arreglar, ahí, ahí, ahí mismo, a ver. Así es mi vida, así es mi amor, así es mi vida, así es mi amor. ¡Solidados, padrinos, con las patitas arriba! ¡Vamos, padrinos! Los invitaron más a ver esta noche arriba la cuerda ¡Vamos! ¡Eso! Caballeros que están bailando con la albeta más, más a ver, hay que agregar una patita ¡Vamos! ¡Eso, eso, eso! ¡Gracias! 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 ¡Que viva la fiesta! ¡Que viva! ¡Dónde está el grupo más adere! ¡A través de la pellita, más adere! ¡Los manitos arriba, vamos! ¡Ahora que suena esa papita! ¡Isquierda! Derecho, eso, vamos como quieras Arriba ese malito, arriba ese malito Arriba ese malito ¿Dónde están los papás? ¿Dónde están los papás? Los padrinos, arriba los padrinos ¿Dónde están los padrinos? Y ahora ¿dónde están las familias mayaseras? ¿La familia de Llema? ¿La familia Roja? ¿La familia Aguasco? Muy bien, la familia Zamora Eso ¿Dónde están las solteras de esta noche? Solteritas sin compromiso ¡Vamos ahí! Arriba ese malito, arriba Arriba ese malito, arriba ¡Hey, hey, hey! Amor de baile porque ya he perdido Y ya está en su vida lindo, delicioso ¡Sí, señor! ¡Vamos, arriba! Y ya está en su vida lindo, ya está en su vida lindo, y ya está en su vida lindo, 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 ya está en su vida lindo. ¡Vamos arriba, hacemos el mundo! ¡Eso! ¡Que viva Azucar! ¡Venirás conmigo! ¡Mila, pila! ¡Póngala, pila! ¡Mila! ¡Civa el camino! ¡Mila, pila! ¡Ponte a la nación! ¡Mila! ¡Gruzada, calia! ¡Mila, pila! ¡Cuidado el hombre! ¡Mila, pila! ¡Gruzada, calia! ¡Mila, pila! ¡Cuidado el hombre! ¡Mila, pila! ¿Dónde está la pasaje de esta noche? ¡Que va a venir! ¡Uy! ¡Era más guñicioso! Ya mismo, ya mismo se conecta mi gente, ya mismo Vamos jovencito, vamos cariño A ver, va, 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 va bonito mi hijo, vamos a quitar Esto mi hijo, vamos Que sabía Maradito Que sabía, un, dos, vamos maestro Maradito Por Dios, por el sabor, como suena ese acordeón Y dice, sí, sí, sí Con queridos, con queridos, suspiros y amor Para todos y las amigas hermosas Escúchalo, escúchalo Les invito a presentar, riquísimo, no por barajos, sino Porque no juntas, yo no llévenme El señor está pasando ahí Esa mujer es hermosa, es guapas A ver, compañero, déjame una bolquita esa guapa mujer, vamos Paquita, paquita, eso Con los ojos bien de estrés, la romaré Que bonitos cabios bien de estrés, la besaré Ven con el miedo, miedo a ti amar, ya no quiero otra vez sufrir Ven con el miedo, miedo a ti amar, ya no quiero otra vez sufrir Toma libertad, antes de que amar Vuela con el tiempo, marito y siga Toma libertad, antes de que amar Vuela con el tiempo, marito y siga Toma libertad, antes de que amar, ya no quiero otra vez sufrir Que bonitos cabios bien de estrés, la besaré Tenga miedo, miedo a ti amar, ya no quiero otra vez sufrir Tenga miedo, miedo a ti amar, ya no quiero otra vez sufrir Toma libertad, antes de que amar Vuela con el tiempo, marito y siga Toma libertad, antes de que amar Vuela con el tiempo, marito y siga Con el tiempo se irá revolando mi marito y siga Así nomás es, nada es eterno Vuela con el tiempo, no se va saliendo Eso Ahí mismo que hermano, ahí mismo, ahí mismo Ahí vamos a estar mi gente de rosa, vamos al par de arriba Eso, vamos ahí Esos caballeros que traen, los Juegos es más Vamos a ver, vamos amigos, vamos Eso, esas mujeres que no le ponen en el otro, no le ponen en el otro Vamos a ver, ahí si toditas, ahí si Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver una cosa La parejita va a ser de esta noche, va a ser La gente va a ser una cosa, va a ser una cosa, va a ser una cosa, va a ser una cosa Va a ser una cosa, va a ser una cosa Necesito tres parejas más alegres Que van a ser primeros en salir a tomar la comida Quiero ver a los tres parejas más alegres, que me levanten la mano a la mujer más alegres Se ve que están con los más abiertos de la noche, ¿no? Ok, vamos entonces La señora tiene otra como no quiere levantar la mano Entonces, ¿qué debería ser último? Como dice, como dice Maestro Manuelito Maestro Manuelito Maestro Manuelito Yo quiero ver a la parejita va a ser la noche arriba, ardiendo ¿Por qué? ¡Eso! ¡Hey! 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 Porque estamos ecuatorianos, vamos Que viva Suscal Suscal de vida 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 Suscal de vida